Hola chicos, ¿qué tal? Soy Lucía, bienvenidos a un nuevo vídeo Y diréis, uh, nos hemos confundido, nos hemos ido al canal de vlogs Pero no, 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 no estáis confundidos Hoy vamos a hacer un vídeo efectivamente de maquillaje pero en formato vlog Hoy es la graduación de mi prima, os he hecho un Get Ready With Me por TikTok Y vamos a ir a maquillarla Quiero que veáisla antes, el después, presentárosla Y ver qué maquillaje va a llevar ella a su graduación Ya me ha mandado algunas fotos de inspiración, algunas ideas Pero nosotros vamos a hacerlo a nuestra manera siempre Os voy a enseñar rápidamente qué cosas he escogido para llevarme Ella tiene un montón de maquillaje en casa, de tema corrector, base y todo eso Que además ella tiene un tono más oscuro que el mío Así que seguramente que con sus productos nos funcionen mejor Pero hay algunas cosas que me he querido traer yo por si acaso Dos prebases, un spray fijador, unos polvos sueltos para fijar Cositas de cejas O el corrector, el multitasker porque este es bastante oscuro y creo que le va a ir bien El Rescue Tint de You Are The Princess Una paleta de MAC La Hot Foil de Technic y la Show Off de W7 Primer de ojos y glitter primer Pestañas individuales y varias cosas más random Así que nada, acompáñadme a organizar todo esto y a meterlo en una cajita Ay, qué bonito el fondo este, me gusta para mis vídeos, me voy a venir aquí a grabar Ya estoy en casa con mi prima Mirad, estamos en el tocador Que por cierto, yo flipada con Drankelefandibio Y veo que mi prima viene aquí la pena y no me había dicho nada Yo que me lo estaba buscando para hacerlo por TikTok Y me lo encuentro, que mira, aquí lo tiene, la chumina O sea, en fin, se va a hacer el skin care Ah, este es el de Fenty Qué chuli Le he dicho, ¿por qué no te haces TikToker? Así Con el de Drankelefandibio La pregunta Bueno, toma, te vas a hacer, ¿no? El skin care Representa a mi prima Ahora entendéis por qué en el TikTok he dicho que somos La noche y el día Ella negra como tizan, yo blanca como la leche Tía, ¿pero no tienes un encendedor? Eh, pues no, un cien ¿Hasta si te quemas? ¿Cómo enciendes esto? Ah, ya, claro, es que no lo tengo Te cacho no mental O sea, tiene una vela que te da Y me da un mechero de... Que no va, ¿por qué si no va? Sí, sí va Ah, sí va Sí va Mira, ves, pero tengo puesta la crema del Sephora Porque paso, paso a estar nuevamente Yo creo que me va a comprar el bote El Loreal ha sacado una imitación Ya, lo he visto Es que la del Loreal le cuesta 20 pavos Mira, ves, es que esto es chulísimo Pero es que la del Loreal le cuesta 20 pavos Ya Entonces, eh, a lo mejor me lo compré en Aliexpress Cómpratelo en Aliexpress O en el Shein Está Pero es que en Aliexpress viene este bote Ah, ese O sea, ese, tal cual El mismo Pero viene con crema dentro Por eso que la gente tira la crema Bueno, no, 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 no a lo mejor vamos, y este es del primario es buenísimo a ver bueno ahora haces así hace que estamos en procesión de meditación y ahora esto que quieres hacer con ello pues ponerlo bonito para enseñar los productos que hemos utilizado he venido a hacer la revolución madre mía, me estás liando vale, tú esto, ponlo así vas a necesitar una paleta, te voy sí, tú sácame cosas que tengas que me encanta bichearte, ya te robaré algo ya, ya, ya te sigo yo me estoy haciendo el kinker que no puedo poner el pelo por aquí en medio ah, mira, que ahora os enseño el recogido ah, esta paleta es muy mona, entonces yo porque no me he traído nada me he quemado aquí en la parte que tengo yo y antes de la graduación se me ocurre quitarme el bigote de rudos que llevaba que me ha dado más bigote que mi padre he dicho, pues venga y me puso la crema y me puso tres cosas y se me olvidó vamos a utilizar la base de Fenty estos son los California, ¿no? los California de Benefit estos de Too Faced bueno, tenemos aquí como un mix de cosas vale, vamos a empezar, ¿no? que nada puedo grabar mientras hace las cejas así que aquí estamos esperando oye, mirad qué pedazo de habitación tiene para ella sola decirle que se haga youtuber, tiktoker o algo y así haga colaboraciones conmigo oye, tenemos que hacer un vídeo juntas alguna vez es que estás ahí tu día con la tía marchosa oye, me voy a cortar los pies de la feja ah, claro, que esta es la otra sobrina de la tía marchosa es de la misma familia claro vamos a hacer uno o para el de vlogs ¿tú sabes lo que es Too Good To Go? ah, ya yo lo tengo ¿sabes que el otro día hice con Sofía un 24 horas comiendo Too Good To Go? ¿qué dices? y nos han timado o sea, nosotras no no, no, o sea, no nos han timado el desayuno y la cena genial porque la cena la cogemos en el Miss Sushi pero la comida un desastre, ¿no? sí, porque ponía en la foto que era como un sitio de pasta y un italiano y tía, nada más que nos dieron galletas era como un almacén del chino sí, mira, el vídeo ha quedado graciosísimo porque nos vamos hasta... ¿dónde era? hasta Hortaleza con el coche no sé cómo nos perdimos y Sofía gritando ¡ja, ja, ja! que nos han timado ha quedado genial el vídeo tenéis que verlo sí, se te están un poco saliendo los pelillos pero bueno bueno, mira, mientras que me aguante hay en la cabeza esto que bien se haga bueno el primer paso del maquillaje de ojos es utilizar una prebase concretamente la Eye Canvas de Technic y a pesar de que aquí se ve un tono muy claro no os preocupéis porque cuando lo difuminemos y pongamos por encima una sombra del color de su piel se va a quedar muchísimo más integrado esto nos va a permitir jugar con un lienzo en blanco empezar nuestra obra de arte como digo yo siempre desde algo completamente liso sin ninguna rojez sin ninguna venita y va a ayudar a que las sombras se queden mucho más definidas quizá a la tía médica ya le salen muelas y esponjas digo, ya llevamos esas esponjas pero, canchona, ¿por qué no las has abierto? o sea, si las cortas a lo mejor tiene moho bueno, pero ya no lo veo claro eso le pasó a la tía le dije es que es una guardadulita de las esponjas ábrela y cuando la abrió tenía moho ¿qué dijiste? pues de la mía de tres años que llevo para dar y regalar esto tiene que tener mira, por un día ¿qué te digo? bueno, prefiero no saberlo yo también te digo pues no me voy a morir del asco ya ¿tienes polvos sueltos? ¿de sellar? dámelo y vamos a sellar esto bien ¿qué es esto? me falta el espejo que me va a llegar el espejo de estas literas americanas con las bombillas me va a llegar ¿y aquí vais a poner algo más en esta habitación? no en teoría se va a poner ahí un marrón tocador pero aquí hay un bombilla de esa maquilla entre cielo y nada después voy a aplicar un tono de transición que así se le llama es un marrón yo lo llamo chocolate con leche no llega a ser un chocolate oscuro pero vamos a aplicarlo por la cuenca para darle más profundidad al ojo y este color nos servirá en un futuro para difuminar el resto de tonos yo quiero hacerme el laminado sí un gran fijo pero es que es el mismo caro ¿y dónde saco el dinero, tío? ya es que a mí el laminado me quitaría muchísimo tiempo porque yo no lo hago todos los días y tardar media hora no, hasta que te quede bien claro ¿cuándo me has escrito tan pronto? digo, vamos ¿habrá ido a andar? no, no me he ido a andar ¿os han notado así a andar? no vaya me he puesto a grabar ahora sí a ras de pestañas pero difuminándolo un poquito más arriba para integrarlo con el resto de tonos vamos a aplicar un marrón más oscuro un marrón chocolate que nos permitirá un efecto que da la sensación de unas pestañas más tupidas y sobre todo de un ojo más rasgado con esto es con lo que se va a hacer ese efecto de eyeliner si hoy me he confundido salida para venir a tu casa ¿qué dices? o sea, en mi casa hay una rotonda y yo sabía perfectamente por donde tenía que ir pero me he pensado que iba a la uni y me salió por el tempest y me voy a la carretera ¿desde al final pueden ir los abuelos? sí bueno, bueno que me he tenido que pelear allí le he montado un pollo en el instituto y dije ¿entra que se entras o me las das? ¿no es una yonki? no que un amigo mío y que se me sienta al lado me ha dicho yo solía llevar a tres personas y nos daban cuatro entradas y luego pues dame una claro y luego yo fui a reclamar otras dos entradas dije, no, dos entradas porque mi amor galleta no me das dos entradas y me dijo bueno, venga es una excepción y dije, bueno las veces yo me las das igual y me las dio y entonces, claro tengo cinco entradas todo el mundo va con tres personas yo voy con cinco sí, soy un peligro para la seguridad vial solo, totalmente soy un peligro para la seguridad vial y me voy a sacar y luego al ver, sacate el libro que yo no me voy a sacar hombre y si me lo voy a sacar me voy a ir en un esmar en un coche huevo o sea, que puedo aparcar no aparcar en un minisitio para un camión que tú que tú tal cual aparcar en un minisitio si vieron lo que me pasó a mí el primer día me estrellé perdona que me dice a mí la señora una que es la directora de las de la un amigo de mi madre es el jefe de las autos con las galas estas y me dice bueno, yo tuve un alumno que se me tragó un semáforo como que se le tragó el semáforo dice que iba así recto en vez de pisar el freno pisó el acelerador se asustó giró el volante y se tragó el semáforo pero escúchame que me enseñó una foto como un corazón el morro como un corazón porque ahí estaba metida la farola digo mira ostras ese se ha chocado con una farola y yo me ha caído con un terraplén es cosa que no, fuera broma es que al principio te cagas digo, ojo esta señora me ha asustado ya espero que yo me estrellé ¿tú te acuerdas de ese momentazo? coge el coche el primer día ¡pum! en la rotunda pensé que encima lo vio mi madre y te he sacado la y digo que mamá qué nombre me dice hombre ¿cuánto te apuestas? a los 5 segundos ¡riiii! que sí, que sí que yo lo cogí no funcionaba en mi intermitente izquierdo y lo cogí sin tocar el freno o sea directamente coge el coche y me pire o sea de noche sin probarlo ni nada ¡pum! contra un coche en la rotonda y lo peor es que nos bajamos a dar el parte y todo porque me fui contra un BMW dije contra el mejor pues ahí bajamos a dar el parte y todo y cogí me monté en el conductor y seguí o sea no es que le dije ese papá cogelo tú porque iba con mi madre papá cogelo tú no, venga o sea no, no, se me va se me va la olla procedemos al momento tenso hacer el eyeliner yo en mi caso he escogido un tarrito de Makeup Revolution que me encanta porque es súper fijo súper negro y además queda mate dura todo el día incluso es difícil después de quitártelo cuando te estás desmaquillando vamos a hacer de la mitad del ojo hacia el final un eyeliner que acabe muy rasgado y bastante bastante potente que luego además se pierde su intensidad con las pestañas y es básicamente lo que ella me pidió ya la he robado dos cosas mira enseñaros ojos ¡guau! vamos al rostro lo que ahora es lo guay que es lo que me gusta a mí no me da tanto ojo vale pre bases te he traído una para poros yo tengo esta que no me gusta nada entonces si no te gusta no la des que te gusta o que no que no entonces ¿para qué me la das? ¿no la quieres? no a mí no me gusta la cara grasa ¿esto te lo has quitado? sí porque tengo la cara grasa sí pero porque yo tengo la cara grasa y me pulso y parezco una bombilla ah no pero este no este no es de bombilla este es mate uy que se hace más rara uy tú me puse con esto pero ¿qué dices? uy que sensación más rara se te hace mantequilla en la cara ya oh por Dios que angustia pues ese se siente igual y este ay se dicen que es muy bueno el del orégal ese es del orégal que has perdido el de Maybelline ay eso me gusta más la sensación se te deja la piel vamos ese es más ligerito el otro es como si te echas un montiquilla hombre volte el otro es para aburrir los poroches vale va así ay mío qué pelos de moño uff qué líquida ¿no? está decente sí pero porque te deja es la que te deja la cara como si tuvieras un filtro te queda súper bonita ya verás vamos a hacer nuggets y patatas o sea el chico íbamos a pedir pero se nos ha ido lo que viene siendo la hora es que ya es la una y cuarta qué bonita deja la piel aquí sí ves mira wow te deja súper bonita te lo he dicho que te deja como efecto filtro o sea y los perros de nuestros padres se van a Tailandia y no nos han avisado o sea se van a Tailandia ahora ya me voy a Tailandia es de la semana que viene como que te vas a Tailandia y me dice sí 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 como que te vas y me dice con la tía María con los tíos sí sí y yo ahí y digo y a nosotros no llamo y no y digo ah digo muy bien es que les damos o sea les damos así les damos exactamente igual oye qué bonito esto has visto qué ojero más bonita y esta también me gusta esta te la compraste en droni ¿no? en droni no es que las brochas no me las gasto ni yo no tengo ni una brocha buena yo tampoco yo tampoco yo tengo la que nos regaló la abuela del estuche no yo la que nos regaló sí la abuela del estuche mira de Lidl la mía se ha caído también ves todas la de Lidl estas de de What&Wire y las únicas buenas son estas que me las regalaron de Bia Techniques y esta es de Primark o sea no me compro ni unas brochas caras es que yo creo que no me las gasto muy llenas de mierda esa esa me la regalaron por lo de ser en el Sephora por lo de la compra me la regalaron si no tampoco me la compro a ver que tampoco es muy cara que vale 9 euros pero ya 9 euros una sola brocha me parece muy cara a mí también a que no sabes qué correcto se ha comprado la Meri hoy cuando me voy a recoger a esto los que están que me ha ido a recoger a lo del peinó la tía qué correcto se ha comprado que la de Chorice era la tía la tía el de Revolution que han puesto en el Prima por un euro eso es que es un burrito ¿nos has visto? sí el Definitive no los de Tik Tok los que han puesto por Tik Tok que son son estos así pequeñitos gorditos de la marca Revolution sí el Infinit no y y eso se le ha comprado la Chorice por un euro de su tono y me lo voy a comprar yo de mi tono y no hay nada pero ahí doy sí ahí doy la brocha o sea la sombra del Festival Azul también se la ha comprado se ha comprado también pesanillas postizas y no se ha comprado la coleta falsa dice se me olvida algo en el clés ¿en el clés? es que tía ya no hay clés en ningún lado ¿cómo que no? o sea en el plaza pero en los demás si te acuerdas cuando éramos pequeñes íbamos al clés bueno estamos enamoradas del clés pero nos comprábamos nos comprábamos coronas de flores sí 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 horribles pero que íbamos por la calle hombre hombre nos sentíamos las más princesas de todas vamos tenemos una foto horrorosa bueno como todas de pequeñas o sea nuestra madre nos han hecho una foto decente en los 18 y 19 años que tenemos en la puerta del clés es muy cremoso el corrector muchísimo es que a mí como tengo las ojeras secas se me cuartean todos que es lo que me pasaba bien de tarde me encantaba pero no me podía poner polvos ¿por qué? porque si no se me cuarteaba y parecía mi ojera yo es que sin polvo se me transfiere la máscara de pestañas y todo sí se me va fatal el pelo tío fatal perdona y a mí que no me vas a hacer ni una boleta sin que me salga un huevo yo coleta soy lo único que voy a hacer boletas sin huevos yo voy a la peluquería digo mira me voy a la peluquería que pa un día que tengo un tío recente me tienes que tirar de la oreja ¿qué te pregunto? o sea es que te estoy tirando de la oreja y digo ¿qué pendientes te vas a poner esos? pues no lo sé buena pregunta ¿doraditos? sí como tengo ¿no tienes? sí no ¿no? con la peluquería a ver es que yo siempre soy de plata o sea es la primera cosa que me compro dorada yo siempre soy de plata tú eres team oro yo soy team bueno no bueno ahora ya eres de los dos yo mezclo los dos bueno a ver yo también mira esto o sea digo mi prima dame una brocha de iluminador y me da me da una brocha de ojo ay bueno pero también vale ¿no? a ver yo no soy esta y me dice toma deprimar y se queda tan pancha digo esta es la iluminador no sé qué has hecho con ella sino con el toro y ya está eso no te vale bueno por lo menos que se traiga bien la mía mi madre tiene la esta la que es la unico la que es sí mejor anda porque es que esto no esto es un mojón bueno y eso para qué se utiliza porque también es un contrauso dice para qué se utiliza esta noche de Real Techniques y aún no es un contrauso ya la verdad es que se la pela utiliza este para el colorete esta base o sea esta brocha ¿y por qué quieres que la utilice? me han llegado dos paquetes qué guay ¿eh? ¿para qué quieres que la utilice? porque esta es de base chocho ¿cómo va a ser eso de base? sí wow yo me lo invento es que me pongo los morros ahora es que lo peor es súper iniciosa pero después de comer ya tenemos otra cara qué pata ¿no? tenemos otra cara sí te voy a echar el fijador antes de de las pestañas ahora te tengo que hacer la línea inferior de las pestañas también negra vale mira chicos a ver falta los labios y las pestañas y las pestañas ahora me tienen que ayudar a arreglarme muy bien porque antes estaba precioso y ahora parece que acabo saliendo de dormirme la siesta de dormirme la siesta literal eh escucha a mí pues si no me llego a ir a la peli porque esto ahora me hubiera dormido una siesta maquillada bueno yo tengo un truco que me pongo dos almohadas aquí para no mover la cara para no mover la cara es que si yo no me duermo la siesta yo me muero ¿te vas a dormir? no hombre ahora como me voy a dormir si tengo el moño este ah vale es verdad oye boca abajo no puedo dormir porque tengo el maquillaje y boca arriba tampoco porque tengo el moño guapísima a ver date la vuelta hemos puesto a tope el moño madre mía yo me llevo todas las pinzas a vida así por haber genial ah vale ponte posa para la miniatura ¿cómo que para miniatura? vale yo también mirad chicos tenemos ya nuggets por aquí nuggets por allá he llevado las salsas al comedor porque ya la he cogido ¿qué piensas? ¿así? sí nosotras no nos vamos a comer todo esto ¿eh? hay un de interacción las salsas al comedor las salsas al comedor ¿qué piensas? ¡salsas al comedor! ¡salsas al comedor! ¡salsas al comedor! Gracias.